Bienvenidos a Today's Curiosities, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. La familia de la Reyes a la princesa de Asturias en el Compromor Theater en Asturias. La Mérida de la Queen Sofía fue la primera a llegar. La Mérida de la Queen Sofía conoció a la Queen Letizia, pero Letizia la ignoró y continúa con el público. Cuando necesitan entrar al teatro, nadie conoce a la Queen Sofía. En el camino a la puerta de la entrada, la madre de la Queen se ve un poco incómodo fuera de la casa. La Mérida de la Queen Sofía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diferencia de Queen Letizia hacia su madre-in-law no es algo nuevo, pero ahora también se empieza a manifestar en sus hermanas. ¡Suscríbete al canal!